Lambiris, Massacane, Santero, Ledesma, el gran premio ruso, Río Uruguay Seguros presente, la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros en su décima edición, allí está, alerta rojo, como nunca, alerta rojo, y que venga el verde, porque aquí hay un campeonato en juego, verde, 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 pero bien verde, y en el fin de Lambiris, ahí va Lambiris a la parte, gastó Massacane, quiere ir por afuera del rayo, va el ruso para afuera, malo, la ura, repa. El toque de pontón a pontón entre ellos, para encargarle el turbón, el Uruguay, el Torugas con la garra, la charrúa, defendió la primera colocación, por donde anda Arduzzo, por donde anda Carampino. Un décimo. Así están planteados los alpientes al título, va Carampino a la posición de Oculovic, ahí lo tiene Arduzzo, la mira, lo tiene Arduzzo, la mira, mirá Carampino a la ruso, voy a elevar la cola de Arduzzo, casi, casi, pero no ha junto Carampino. Pero Gastón Massacane ataca la posición de Arduzzo, se defiende el minuto, el forman, ataca. Esta sección muy bien, muy bien. Massacane por afuera, Massacane por afuera, Massacane por afuera, Massacane por afuera, sigue canto por afuera. Epa, toque de pontón a pontón, se la jugaron con todo, se jugaron en el tobote, en el turbón. Massacane por afuera, Lampini por adentro, Massacane primero, quedó en segundo, Lampini sigue la batalla por la victoria. Le está cubriendo bien Arduzzo. Arduzzo, pero se le corre a Arduzzo y le va por ahí, se le corre, va por dentro el Canapino. Sí, sí, va por dentro, por dentro, por dentro. Ahí va, ahí se fue. Está en el límite del ron, es el límite del toque, se mete Canapino por adentro, que Arduzzo por afuera, se mete Canapino por adentro. Santero aplaude el equipo de Canapino, lo persigue Canapino. Santero fue por afuera. Sí, señor, Santero por afuera y ahora por adentro, se tira Julián. Sí, señor, Santero al podio. Santero supera la línea de Cristian de Lefe y se mete en el podio. Mientras tanto, Canapino por afuera. Y ahora casi le rosa el límite del pontón a pontón. Agustín Canapino gana un lugar y lo obliga a hacer cuentas a la arqueoprenagia. Hay que hacer cuentas que a cada instante Canapino cambió la relación. 5,75 puntos a favor de Facundo Arduzzo en este momento. Le fue un poquito, se salió un poquito de la rosa. El toque, se tocaron la pira y se va a sacar. Bueno, se quería tirar la pira y tocó el guardabarro mínimamente. Del auto de Gastón y se cruzó, se mete Gastón y lo pasa Santero. Claro, vida baja, velocidad, se tira, le debo un ruido. Pero lo tuvo que esquivar porque así se lo lleva a puesto. Ahí va Canapino para tirarse por adentro. Ahí va Canapino por adentro, ahí va Canapino por adentro. Sí, tirando Agustín. Se tiró. Ahí va Canapino por adentro. Opa, se tocó con Dispana. Se pone áspero la carrera. Se pone brava la definición del campeonato. Se acaba el tiempo. Hay que jugarse a todo o nada. Ya no hay tiempo para la prolijidad. Se tiró Canapino con todo y ganó un puesto. Alguna neutralización. Opa. Sanción para el piloto Lapini por el incidente con Pasa Cane. Pasa y siga. Y esto seguro que cambia totalmente la... No puede más de la tensión. Esteban Strota cambia todo o cambia en parte. Por lo pronto el nuevo líder se llama Julián Santero. Ahora le quedan dos puestos por avanzar a Agustín Canapino hasta que... Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Le queda uno, le queda uno, le queda uno. Se tira Agustín, lo pasó grande. El próximo perdero. Mira vos, la rechera es terrible. Le queda un puesto. El puesto de Alan Ruggero le puede dar el campeonato a Canapino. Última vuelta que se va a vender, señores. ¿Qué final los espera para este cierre del turismo carretera? Dramático final. Un campeonato en juego por diferencias mínimas en los matemáticos. Se tira Canapino. Se pasó, se pasó, se pasó un poquito. Va Canapino para adentro. Lo salvó, si Canapino lo pasa. Llega el campeonato. Última vuelta. Terrible final. Canapino lo pasa con cero. Canapino lo pasa con cero. Canapino lo pasa con cero y es campeón. Canapino lo pasa con cero y es campeón. Se tira Canapino para adentro. Canapino lo pasa con cero y es campeón. Canapino lo pasa a Ruggero y es el campeón del TC. Falta una vuelta y nada más. Un cierre tremendo de temporada. Alberto Canapino no puede más. Nosotros tampoco. El cierre de carrera es invidente. Canapino va a gritar campeonato. Santero va a gritar victoria. ¿Quién va a gritar? Va fuerte y sí. No, 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 no. Y sigue los anteros. Canapino, canapino, canapino. Aguirre Canapino. Canapino campeón. Canapino campeón. Canapino campeón del turismo carretera. Terrible final. Canapino campeón del turismo carretera. Un final impresionante. Un final para volverse definitivamente loco. Señores, Agustín Canapino campeón del turismo carretera. Y recién ahora pasa Arduzo por la línea de meta. Quedando en el puesto número 10. Una definición atrapante. Uno que se tenía que jugar y el otro que no podía más. Por un cuarto de punto, un miserable cuarto de punto. Y sí, un campeonato. Sí, señor. Es decir, vamos a recuperar ese límite. Realmente, mirá Canapino. Está como, no sé si se da cuenta de lo que ha pasado, veo, de lo que ha pasado. El público del turismo carretera, los hinchas del TC, explotan la bomba de humo. Canapino lo parado en lo basalto del turismo carretera. En los 80 años del TC, recibe la Copa de Oro. Sí. Ahora lo puede creer. ¡Ahí es tuya, Agustín! Traigan champagne, que copas sobran, dice Agustín Canapino. Y la ovación lo proclama Canapino campeón de la Copa de Oro del turismo carretera 2017. residence num килomano, dice Agustín Canapino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!